Fue un momento muy triste. Y si pudieras tomar un té, un traguito, un vinito, un whisky, lo que sea, con alguien, también puede ser muerto, vivo, mujer, hombre, para poder hablar con esa persona y de veras entender de lo que piensan, ¿con quién sería? Wow, eso es más complicado, ¿no? Pero, bueno, me gustaría… No se me ocurre, nadie en concreto, de tantas personas que se me pasan por la cabeza, pero, bueno, me gustaría decir a alguien que no fuera músico, ¿no? Sí, sí. La filosofía, el arte… Mira, hace poco murió Antonio Escotado, que es un filósofo español al que yo admiraba muchísimo. Tuve la ocasión de hablar y tomar con él hace muchos años, pero llevaba mucho tiempo con la distancia que es un gran océano entre medio. Él vivía en España. Me hubiera gustado, antes de que muriera, tomar algo con él y tener una larga conversación.